Buenas tardes, mi nombre es Yasmina Elena Gutiérrez, hoy voy a prepararles un cote de manzana. Los ingredientes son zumo de limón, hojas de menta, manzanas trituradas, agua con gas, hielo y como decoración una hoja de menta. Preparación, agregamos el zumo de limón, las hojas de menta, las manzanas, las trituramos, y agregamos el agua con gas, el hielo. Ahora volvimos por 10 segundos, y por último decoramos con una hoja de menta. Y este es nuestro cote de manzana.